Perfectita, lo que no se tiene se pinta, tapen con tapete o cobija, la verdad incomoda y te pica, si no es de tu talla, yo crecí con complejos, monta la botella, ahí tal, listos, si ustedes crecieron en una familia donde no los aceptaban, hagan tu ruido. Un tequila o agua bendita, que se ocupa cura o curita, cállense que llega, visita, qué familia tan perfectita, lo que no se tiene se pinta, tapen con tapete o cobija, la verdad incomoda y te pica, si no es de tu talla o medida, amén. Yo crecí con complejos, yo no pido consejos, no por mí ni por ego, pero usted ni vela ni el fierro, a mí me dijeron que yo ya no llegara más a misa, porque le di un beso y una chica, y ahora de repente se le quita, pero sin nada, acuérdense que yo era monaguilla, y donde se le fueron, católico, pensamiento erótico, ese padre tiene por la que pisa.